Miércoles pare? Come con los criminales Haciendo los males 看s ti it's Hola Así que no en habes nada Pero andar con frenos Me siento es tan Y al mismo tener frente Con del modo el espíritu Me siento es malo Rirrit Stafford Bueno, elрузime Yo así que hay mucho Un gran compañero El diablo el diablo El diablo el diablo Yo soy yo, Sach I Le llamo aоль a André La..... Venga About When link Vamo' a besarnos con esta cancion Con esta canción Algo tiene en tu cuerpo Y no sé, no sé, no sé qué será Y a mi cosa te ocurre Pero no tengo en la actividad Te conozco en tu paz Que tú eres mal, que tú eres la pena Quiero decirte Que soy el diablo y el diablo Algo tiene en tu cuerpo Pero no sé, no sé, no sé qué será Y a mi cosa te ocurre Pero no tengo en la actividad Y a mi cosa te ocurre Pero no tengo en la actividad Quiero decirte Que soy el diablo y el diablo Y a mi cosa te ocurre Y a mi cosa te ocurre